¿Para dónde es? ¿Para acá o...? Para allá, por ejemplo. Gracias. Tremendo el desafío que estamos viviendo el día de hoy, Joaquín. Sí, Jefferson, así es. Hoy se enfrenta a Delfina Soto del IAD contra Lorenzo Guevara del Jays College en un partido de fútbol ping-pong que promete ser histórico. Me contaron que Delfina fue la que propuso hacer el desafío a Lorenzo y que este estaba un poco indeciso en aceptar. Eso es lo que ellos dicen. ¿Podrá Delfina Soto vencer a una de las estrellas de la Juventus? No tengo ni idea, pero aquí el que tiene todo para perder es Lorenzo. Ah, no estoy de acuerdo. Eso lo veremos porque tanto en el fútbol como en el fútbol, todo puede pasar. ¡Ay, mirá la quise! Ahí va Lorenzo, Delfina. ¡Lorenzo, Delfina! ¡Lorenzo, Delfina! ¡Lorenzo, Delfina! ¡Este punto es increíble! ¡Qué punto para Lorenzo Guevara que sonríe! ¡Qué tipo de progracia!